La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una medida de apoyo para los jóvenes y gracias al empleo joven se han aprobado más de 24 proyectos que precisan de la incorporación de 145 personas desempleadas de Linares. El Centro Público de Formación para el Empleo que la Junta de Andalucía tiene en Linares va a coger cursos de nuevo para desempleados en nuestra ciudad, aquí en Linares. Los cursos que se impartirán, entre tanto, son operaciones de estaciones de tratamiento de agua, operaciones auxiliadas de servicios administrativos y generales, y atención sociosanitaria y a personas de domicilio. Aún así, desde la juventud linarensa, pedimos a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que aumente su inversión para que en Linares y en el resto de Andalucía se comience la creación de un empleo de hino y de calidad. El Centro Público de Formación para el Empleo que la Junta de Andalucía es el Centro Público de Formación para el Espíritu